Buenos días, mis niños. Ya estamos en este día viernes, 10 de septiembre del 2021, y vamos a empezar pues a trabajar, ¿no?, el área de, el curso de aritmética que pertenece al área de matemática. ¿Ok? Vamos a recordar, vamos a recordar lo que son fracciones. Esta es una ficha, ¿no? Esta es una ficha de fracciones. Ahí se está entrando Alice. Ok. Voy a compartir acá la ficha. Que ya está colgada desde el día de ayer. Acá está. Desarrollamos la ficha. A ver, voy a ir llamando. Ok. Voy a ir llamando. A ver, Blanca, en el segundo. Miren, escribo, dice, acá tengo un medio, y acá lo leo, ¿no? Ahí está entrando Valentina. A ver, este, Blanca, la segunda fracción, por favor. La segunda fracción es tres. 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 ¿Tres qué? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Muy bien. Tres cuartos. Tres cuartos. La siguiente, Darío. Cinco sextos. Cinco sextos. Cinco sextos. Muy bien. Tres cuartos. Siete novenos, Miss. Siete novenos. Very good. Siete novenos. Completa ahí tu ficha. Siete novenos. Novenos con V, ¿ah? Voy a seguir llamando a los que se han conectado. Mariana, el siguiente ejercicio. Acá si no lo vamos a hacer. Acá lo vamos a hacer en la pisada. A ver, Mariana. Un ratito, mi. No me acuerdo. A ver, Rodrigo, ayúdale a tu amiga Mariana. Nueve décimos. Nueve décimos. Muy bien. Te recordaste, Marianita. Nueve décimos. Ahora sí voy a escribir acá la fracción. Ya voy a seguir llamando. Ya está Rodrigo allí. Sigue Natalie. Acá me sacé este desempolvado mi pizarra. Porque la tenía allí, ¿no? Entonces hay que utilizarla. Porque en algunos momentos... Cuatro quintos. A ver, Natalie. ¿Cómo escribo acá en la pizarra cuatro quintos? El cuatro. Ajá. Cuatro. ¿Lo ven? Uy, muy chiquito, ¿no? El de ahí abajo y el cinco. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí lo ven o no? Sí, Liz. Sí, Liz. Ya, cuatro quintos. Muy bien, Natalie. Cuatro quintos. Continúa... A ver, vamos a ver. Un más. Eh... Ximena, el siguiente, ¿cómo lo escribo? A ver, Ximena, dos tercios, ¿cómo lo escribo? Ximena, ¿cómo escribo dos tercios? Te estoy llamando, Reina. No te escucho. Sí, Liz, pero ahí está. ¿Cómo que ahí está? Tienes que escribir... Tengo que... Tienes que dictarme cómo lo voy a... Cómo lo voy a poner en números, Ximena. ¿Cómo que ahí está? Dos y raya tres. Ah, eso es lo que me estoy refiriendo, Ximena. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Dos y el tres. Ya, dos tercios. Ashanti. Seis. Seis séptimos, ¿cómo lo escribo? Seis. Seis. Raya abajo. Ajá, línea de división. Siete. Seis séptimos. Seis séptimos. Muy bien. Seis séptimos. Seis séptimos. Continúa. A ver, ¿qué más está por ahí? Leandro, ¿cómo escribimos cinco octavos? Cinco octavos. Lo voy a hacer al costadito. Cinco octavos. Leandro. Leandro, ¿cómo escribo cinco octavos? Cinco rayas ocho. Cinco. Rayita de división. Rayita de división y el ocho. Cinco octavos. Muy bien, Leandro. Verón. Siete décimos. ¿Cómo lo escribo? Veróncito. Siete. Diez. Siete décimos. Siete décimos. Muy bien. Siete décimos. Muy bien. Ahora, ¿quién será Galaxy A3? Creo que son ellos. Yo le digo. Yo le digo. Yo le digo. Yo le digo. Ahora, ¿quién será Galaxy A3? Yo le digo. Mi cinturón acá abajo en el verde. Sí. Polet. Ahora, todavía ya está y hemos hecho esto. Polet y Santiago faltan. Dice, pinta de las partes que indican las fracciones. ¿Ya? Pinta las partes que indican las fracciones. Pinta las partes que indican las fracciones. Ok. Me indican acá dos cuartos, ¿no es cierto? A ver. Santiago. ¿Qué tendré que pintar? ¿Cuántas partes tendré que pintar? Dos. Dos partes, ¿no? Muy bien. Tengo que pintar dos partes. Acá pinto uno y dos partes. Ya, lo voy a pintar con otro color. Dos. Cuatro. A ver. A ver. Alice. A ver, léeme la siguiente fracción, Alice. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee la siguiente fracción? Y ya terminé. Léeme. 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 ¿Cómo? Léeme. Léeme. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, Alice. Cinco octavos me dijiste, ¿no, Alice? Muy bien. Cinco octavos. Exactamente. Cinco octavos. ¿Cuántas partes voy a pintar, Alice? ¿Cuántas partes vas a pintar, Alice? Cinco. Cinco, porque lo hemos dividido en ocho partes, pero yo solamente voy a, yo solamente voy a pintar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. A ver, la siguiente fracción, ¿cómo la leemos? Galaxy A30. ¿Quién es Galaxy A30? Si no prende su cámara, yo voy a tener que retirarlo de la reunión, porque no sé quién es Galaxy A30. Ya, siempre he dicho que tienen que entrar con su nombre. Si veo que no, que no prende su cámara, voy a tener que retirarlo de la reunión, por favor. A ver, Polet, la siguiente fracción, ¿cómo se lee, Reina? Ah, es Carlitos. Carlitos, no te olvides, por favor, de siempre colocar tu nombre, ¿ya? A ver, Polet. Carlitos, se acabó de ir al baño. Ya, ya, señora Alice, no se olvide, por favor, siempre colocar su nombrecito, porque realmente no estamos, las mismas permitidas a, cuando no están los nombres de los niños, hacerlos ingresar. ¿Ya? Gracias. A ver, Polet. Polet, la siguiente fracción, princesa, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee, Polet? Polet, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee la siguiente fracción, Polet? No te escucho, mi amor. Algo está pasando con el audio de Polet, no le escucho a nada. Nada le escucho a Polet. No se te escucha. Rodrigo, a ver, la siguiente fracción, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Una. Un, 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 un segundo. Un segundo. No, un medio, Rodrigo. Un medio. Ok. ¿Cuántas partes vas a pintar? Una. 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 Una sola parte. El siguiente, el siguiente, un ratito. Un ratito. Ya, eso ya lo hicimos. Voy a un ratito a borrar, porque a la hora que lo he hecho más grande. Eso está bien divertido. Un ratito. A ver. Brittany, la siguiente fracción, ¿cómo se lee? Me mató, me mató. Rita, si no te recuerdas para llamar a otro compañero no, a mí no me recuerdo a ver, Blanca ¿cómo se lee la siguiente fracción? ¿la siguiente fracción es la de sí? sí, yes, estamos en la de tienes que pintar no, ¿cómo se lee esta fracción? ¿cómo se lee esta fracción? tres sextos tres sextos, muy bien están escuchando, ¿no? tres sextos a los que me dijeron el primero se lee tres y el segundo se da el número de primero el tres solamente tenemos que pintar eso es lo que nos están diciendo ¿cuánto voy a pintar? tengo que pintar solo tres la unidad está dividida en seis partes pero solamente voy a pintar dos cuartos cinco octavos un medio, también por ahí me dijeron un segundo, no es un segundo un medio y tres sextos ¿ya? tres sextos ya está vamos a escribir la fracción correspondiente a la parte pintada por ahí hizo que recién Benedetta e Ibaña se han conectado ¿qué pasó Benedetta e Ibaña? ¿qué pasó Benedetta e Ibaña? me dice que no fue la luz ah, pero no han avisado tampoco tienen que avisar ok, vamos borrando vamos al siguiente dice, escribe la fracción correspondiente a la parte pintada voy a borrar eso que he hecho en la pizarra y me vas a decir ¿cuál es la fracción? ok 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 voy a ir llamando a ver en la letra A Benedetta que recién acaba de ingresar a ver Benedetta ¿cómo escribimos esta fracción en la letra A? ¿en cuántas partes está dividida la unidad Benedetta? ¿en cuántas partes está dividida esta figura? 12 12 12 entonces es un 12 A eso se coloca en el denominador en la parte de abajo ya mira acá la pizarra 12 eso lo voy a colocar eso lo voy a colocar blanca no te distraigas por favor con otras cosas no estamos haciendo eso estamos trabajando eso lo coloco en el denominador ese 12 que me dijo Benedetta lo coloco acá en el denominador porque eso es en cuántas partes hemos dividido que se trabaja eso lo sé lo sé el 2 lo sé entonces duele bueno bueno poco dopo ¿Y cuántas partes están pintadas, Benedetta? Cinco. Cinco partes, ¿no? Cinco partes. Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esta fracción, Benedetta? ¿Cómo se lee esta fracción, Benedetta? Cinco doceavos. Muy bien, Benedetta. Excelente. Cinco doceavos. Siguiente fracción. Bani a Tello, que recién también se acaba de conectar. ¿En cuántas partes está dividida la unidad, Bani? En tres. En tres. Entonces, ¿eso dónde lo pongo? ¿En el numerador o en el denominador? ¿Arriba o abajo? No. A ver, Bani. Arriba, Miss. Arriba, no. Abajo. Abajo, Bani. Acuérdate, ¿ok? Ese tres va... ¿En cuántas partes va dividido en tres? Ahora sí. ¿En cuántas partes... ¿Cuántas has pintado, Bani? Dos. En dos. Entonces, ¿cómo se lee esta fracción? ¿Cómo se lee esta fracción? Dos. Dos. Tercios. Dos tercios. Muy bien, Bani. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Siguiente fracción, Brittany. Y a mí, en la siguiente fracción es un sexto. Mis, es un sexto. Muy bien, Brittany. Un sexto. La unidad está dividida en seis partes y solamente se ha pintado uno. Se ha tomado solamente una parte. Gracias. 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 Un sexto. El siguiente, voy a seguir llamando. A ver, Colette, ahora sí te escucho. A ver si se te escucha, Colette. Cinco doceavos, dos tercios, un sexto. La última, Colette. Esta es letra A. A, letra B, letra C, y esta es letra D. A ver, Colette, te escucho, princesa. Prende tu audio. El último, ¿en cuántas partes está dividido, Colette? Colette, prende tu audio. Ya, ¿en cuántas partes está dividida esta figura, Colette? Esa unidad. Nueve. Nueve partes. ¿Eso dónde lo coloco? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. En el acá, en el nueve acá. ¿Y cuántas partes están pintadas, Colette? Cinco. Cinco. Novenos. Novenos. Muy bien, Colette. Cinco novenos. Ya está hasta la letra D. Cinco novenos. Muy bien, Colette. Ya está ahí hasta la letra D. Hemos resuelto hasta la letra D. Acá, ¿no? Seguimos colocando las fracciones. Esto ya está, lo puedo ir borrando. Igual se quedan las letras. Letra A, letra B, letra C. A ver, letra A. A ver, Jacob. En la letra A, ¿cuál sería la fracción, Jacob? Luego, Valentina. Serían ocho, ocho, tres, tres octavos. Tres octavos. Ah, ahí está. Tres octavos. Tres octavos. Muy bien, Jacob. Tres octavos. Está dividido en ocho partes, de las cuales solamente he pintado tres. Jacob, ¿estás mirando la pantalla? Estás mirando a otro lado, Jacob. ¿Qué estás distraído, Jacob, con otras cositas por allí? Atentos, ¿ya? Atentos. Valentina, el ejercicio letra B. ¿Cuál es la fracción? Valentina, te estoy esperando. ¿En cuántas partes está dividida? Valentina, el ejercicio letra B. Tina. Que el ejercicio letra B. ¿Y qué está? dos octavos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un ratito está dos octavos está dividido en ocho partes en ocho partes está dividido en la letra B y de las cuales solamente he pintado dos octavos muy bien, letra C, Ximena letra C, Ximena en cuántas partes está dividida esa unidad cuatro raya ocho cuatro octavos eso querrás decir, ¿no? háblame por favor con propiedad cuatro octavos cuatro octavos ¿ok? cuatro octavos cuatro octavos letra D letra D, a ver, Natalie letra D son un tercio un tercio está dividido en tres partes de las cuales solamente he pintado un me voy a la letra D un tercio muy bien letra E Santiago, letra E seis octavos seis octavos seis octavos está dividido en ocho partes y solamente he tomado he tomado seis seis octavos muy bien muy bien acá, ¿cómo sería? a ver, ¿quién me dice acá cómo sería acá la fracción? toca toca de la unidad hemos tomado todo esa es la letra F no, acá hemos tomado toda la unidad acá sería a ver, escuche ¿cuántas partes está dividida la otra parte? esto es uno uno entero y acá está dividido en ocho partes ¿no es cierto? coloco acá ¿y cuántas partes he tomado? esto es una fracción mixta una unidad cuatro octavos significa ¿ya? es un número mixto es una fracción mixta ¿cuatro octavos? ajá uno el uno entero ¿ah? estás mirando ahí en la pizarra ¿no? por eso están dejando un espacio acá si te das cuenta en esta en este cuadradito el uno entero porque es la unidad entera y acá ¿no? cuatro octavos acá está en la pizarra la letra F ok esta es la letra F entonces por favor practica practica tus fracciones esta vez en la evaluación no se ha tomado no se ha tomado fracciones pero ya en el próximo examen ya se va a ir tomando fracciones entonces por favor anda practicando ¿ok? anda practicando memoria ¿no? hay que ir practicando hay que ir viendo también el tema de de cómo es en cuántas partes se salir de la unidad ¿no? ¿qué te pareció de nuevo ir este utilizando la pizarra nos habíamos olvidado en esta pizarrita ¿no? ah ya la estamos utilizando de nuevo nuestra pizarra la hemos desempolvado nuestra pizarrita ¿ok? entonces ya nos estamos conectando niños preciosos para Missy Missy esta cosa ¿qué cosa? esa mira ah ya representa con gráficas las siguientes fracciones ya ahí vas a tener tú que dibujar eso tú tienes ya que dibujar igual ¿no? un cuadrado un cuadrado puede ser un círculo ¿no? puede ser un triángulo pero en partes iguales no te olvides ¿ok? eso queda de tareita ok entonces ya nos decimos goodbye 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 Adiós.